Queridos amigos, hoy es 24 de octubre y os doy la bienvenida en este domingo de la trigésima semana del tiempo ordinario a este momento de oración, a esta coronilla de la divina misericordia que queremos rezar en unión con toda la iglesia. Es la hora de la muerte de Cristo, pero es también el día de la resurrección. Es además hoy, domingo 24 de octubre, día del Domund, el domingo mundial de las misiones. Un día muy especial para agradecer al Señor el regalo de los misioneros que en todo tiempo y lugar ha habido en la iglesia. Desde los apóstoles que salieron a misionar por todo el mundo hasta los misioneros que dejando sus casas, sus hogares, se encuentran en todo el mundo evangelizando. De nuestra diócesis de Burgos en concreto, tengo aquí un artículo que acaban de publicar. Hay un total de 573 burgaleses en misión. Es verdad que la vieja Europa, que siempre ha enviado misioneros a todo el mundo, cada vez más se está convirtiendo en tierra de misión. En tierra tal vez pedregosa, tal vez llena de espinas, pero también habrá tierra buena y la hay en tierra donde poder sembrar el evangelio de Cristo. Damos gracias al Señor pues por el don de los misioneros y pedimos por ellos. Pedimos hoy muy especialmente por todos aquellos que se encuentran desanimados, los que son ancianos o que están enfermos, los que tal vez no encuentran ya sentido a su trabajo porque están siendo tentados en la virtud de la confianza. Pedimos también por los jóvenes, los que están comenzando, los que están iniciando su misión. Vamos a dar gracias al Señor por todos ellos. Vamos a pedir que los mantenga firmes en la fe y en el apostolado. Comenzamos invocando al Espíritu Santo. Oh Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio de este domingo, un Evangelio que a mí me encanta. Personalmente es uno de los que más me gustan, una de las escenas de los encuentros de Jesús que más me llenan en la oración, en los que más me siento identificado con los personajes. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jérico con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús nazareno, empezó a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Este evangelio es una contemplación. La contemplación de la vida de un hombre. Una vida que no es vida, sino casi vida. Un intento de vida, una vida a medias. Y al contemplar la vida de este Bartimeo, y al contemplar cómo sale de esa media vida para llegar a la vida completa, estamos al mismo tiempo contemplando nuestro propio camino interior. El ciego Bartimeo, nos dice el evangelio, está al borde del camino. Jesús sale de Jericó con sus discípulos. Jericó, una ciudad impresionante para el comercio, para la riqueza, una ciudad próspera. Una ciudad que se encuentra por debajo del nivel del mar. Se encuentra al lado del mar muerto. El mar muerto está a unos 300 metros por debajo del nivel del mar. Es la zona habitada de todo el globo terráqueo más profunda. Cristo pasa por la profundidad de la tierra. Y allí, en aquel enclave que si el mar Mediterráneo se saliera y cruzara la tierra santa y llegara hasta ahí, lo llenaría. Aquello lo ahogaría. Pues bien, en aquel enclave, Jesús comienza un viaje. Sale de Jericó, subiendo por el desierto de Judea, que lo lleva a Jerusalén. Si recordáis la parábola del buen samaritano, Jesús la ambientaba en ese desierto. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. ¿Os acordáis? La bajada de Jerusalén a Jericó. Pues bien, aquí estamos en el inicio de la subida. Cuando ese hombre que bajó, que es Cristo, emprende el camino de vuelta para llevar en sus hombros al hombre herido y llevarlo de vuelta a la casa del Padre. Jesús atraviesa Jericó, sale de la ciudad de Jericó y que se encuentra, se encuentra a un hombre, al borde del camino. Este hombre es espectador de la vida. Representa a aquellos que se dedican a mirar las cosas. Bartimeo vive en el mirador de las cosas. En el mirador de la vida. La vida se va en la calle. Desde el mirador solo se opina. Bartimeo no se moja. Bartimeo no vive en realidad. No arriesga. Su vida es dos metros cuadrados en los que pone un manto donde la gente le echa dinero. Está al borde del camino. Es mendigo. Está pidiendo. Vive mendigando. ¿Qué buscamos en nuestra mendicidad? ¿Qué busco yo cuando me encuentro sin Cristo? ¿Cuando me encuentro sin la luz de la fe? Además, no tiene ni siquiera la iniciativa de coger el dinero, de tomarlo él mismo, sino que espera que se lo lancen. Está echado sobre su manta. Esa manta tiene la función de que cuando acaba el día, él la toma por las cuatro puntas, la cierra como si fuera un pañuelo grande o una gran sábana, y así puede encontrar y juntar las monedas que le han tirado. Vive a lo que caiga. No es conquistador. Es mendigo y ciego. Cuando decimos que es ciego, queremos decir, también, que no tiene capacidad para ver ni para discernir. No puede separar en su mente y en su corazón lo bueno de lo malo. El discernimiento es esa actitud fundamental en la que sabemos separar. Sabemos decir, esto me viene bien, me conviene y esto otro no. El ciego espiritual es aquel que no sabe discernir. Vive de lo que le digan los demás, de lo que otros opinen sobre la vida. Bartimeo no discierne. Es el afecto de los demás lo que él está mendigando. Pero vete aquí que alguien le dice, pasa Jesús de Nazaret. ¿Cómo? El de los milagros, el de las curaciones, el que dicen que es impresionante allí donde va, ha curado cualquier tipo de dolencia, y comienza a gritar. En cuanto oye que es Jesús Nazareno, empieza a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Es la primera vez en el Evangelio que alguien utiliza el nombre de Jesús para pedir ayuda. La primera. Y luego vendrá la segunda y última, cuando el buen ladrón le diga, Jesús, acuérdate de mí, Jesús, cuando llegues a tu reino. Jesús, que significa Dios salva. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Primero, un acto de fe en su divinidad. Hijo de David es decirle Mesías. Mesías, es decirle enviado. Jesús, es decirle, tú que compartes mi humanidad, tú que estás cerca de mí, ten compasión de mí. Misere nobis, decíamos en la misa en latín, ten compasión de mí. Y cuando alguien decide entrar en contacto con Jesús, cuando alguien decide cambiar su vida, cuando alguien decide que ya es suficiente lo que ha sufrido por no estar cerca de Jesús, entonces aparecen los dificilitadores. Dificilitadores del encuentro con Cristo. Puede ser un amigo, son aquellos que están al lado de Bartimeo, que le dan limosna, pero que no están interesados en que deje el puesto en el que está. No molestes al maestro. Muchos lo increpaban para que se callara. Cállate que no estás en el protocolo. Cállate que nos dejas mal. Cállate que hay una persona importante llamada Jesús y tenemos que salvar las apariencias. Que no se entere que te tenemos así. Porque tu presencia nos pone a todos en evidencia. Cállate. Los dificilitadores. Puede ser tu historia, puede ser tus posesiones, puede ser tus cualidades, tu belleza, tu inteligencia. Son aquellas cosas, cualidades, personas, circunstancias de tu vida que quieren que no te encuentres con Jesús. Cállate. Y nos dice el Evangelio, pero él gritaba aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. Él grita más fuerte. Hay personas, circunstancias en tu vida que no quieren que te encuentres con Jesús. Pero de ti depende. Callarte o gritar más fuerte. Entonces Jesús se detiene y le dice. Llamadlo. Jesús podía haberse acercado a él, pero no quiso. Jesús le dice. Que sea él quien venga. Que sea él quien se acerque a mí. Si es verdad que soy el hijo de David, el Mesías, aquel en quien ha puesto su esperanza. Entonces. Que se mueva. Que se levante. ¿Quieres llegar a Jesús? Jesús ya ha venido a Jerico. Pero necesita que los últimos diez metros los hagas tú. Necesita que sientas que eres tú quien ha emprendido el camino. Aunque en realidad es él el que ha hecho la mayor distancia. Necesita que te levantes de tu pobreza, de tu pecado. Y que se lo digas a la cara. Hijo de David, te necesito. Los que antes le habían mandado callar, se acercan a él. Y le dicen ahora. Ánimo. Levantate. 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 Te llama. Ánimo. Levántate. Que te llama. No vemos más milagros en nuestra vida porque no nos da la gana. Porque no gritamos con fuerza. Porque no sabemos poner a un lado a los dificilitadores. Ante la Eucaristía, ¿cuántas veces podríamos haber arrancado al Señor milagros para nosotros o para otros? Pero preferimos permanecer en nuestra ceguera. Ánimo. Recupera la vida. Ánimo. El coraje, la fuerza, el vigor. Ánimo. Estoy aquí. No tengáis miedo. Dice Jesús en otro pasaje. Levántate. Es decir, recupera tu dignidad. Levantemos el corazón. La gente se ha empeñado en hacerte creer que eres un pecador. Que no vale la pena tu vida. Levántate. Deja atrás tu historia. Dios te dice y te repite hoy. Levántate. Él dio un brinco y casi se mata. Casi se mata porque era ciego. ¿Dónde vas? Que no ves. Da un brinco. Suelta el manto, dice el Evangelio. Suelta su atadura. Suelta la fuente de sus ingresos. Suelta el gran tesoro al que se ha apegado y sobre el que vive. Suelta sus dos metros cuadrados. Dios soltó el manto. Dio un salto y se acercó a Jesús. El amor de Dios ha tocado su vida. El amor de Dios ha hecho ya el primer milagro. Que un ciego de un salto. Dios nos quiere a cada uno. Dios no nos ama a mogollón. Dios quiere que nos acerquemos a él. Somos ovejas de su rebaño, pero nos ama a cada uno en particular. Nos conoce por nuestro nombre. Da un brinco y le pregunta a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Deja que Jesús te lo pregunte hoy. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer para que tengas vida? Jesús es respetuoso. Jesús espera que le digamos lo que necesita nuestro corazón. Señor, que vea. Que vea todo con objetividad. Que vea todo con tu mirada. Que vea con nuevos ojos mi historia. La de mis familiares. Señor, que mire de modo distinto el mundo. Señor, recuérdame lo grande que es mi vida. Lo importante que es mi vida para ti. El demonio ya se encarga de recordarme lo malo que hago. Pero tú, Señor, recuérdame lo bueno que soy. Lo mucho que vale mi vida. Pues por mí te entregaste en la cruz. Por amor Dios me ha creado. El sentido de mi vida es amar y ser amado. Señor, dame nuevos ojos para ver. Nuevo corazón para amar. Nuevas manos para actuar. He sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Tres expresiones del amor, nos lo enseña San Ignacio de Loyola, en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. Alabar, hacer reverencia y ser amado. Tres maneras de amar, tres maneras de amar, tres maneras de expresar nuestro amor a Dios. Le pedimos al Señor que también a nosotros se nos acerque en este día. Que también nosotros reconozcamos en él al Mesías, Jesús, Salvador, esperanza nuestra. Que mi vida no es un desastre sin más. Es un desastre, sí, pero con remedio. Mi vida es un caos organizado. Es un caos que tiende a la vida eterna. Nada está perdido. Todo está ganado mientras dure la vida y mientras Cristo siga pasando por el Jericó deprimido de mi existencia. A menos 300 metros por debajo del nivel del mar, allí ha querido venir Jesús. Allí mismo también Él se bautizó. Dios que se hace hombre, Dios que viene a nosotros, se hizo bautizar allí en el río Jordán, precisamente a la altura de Jericó. La primera ciudad que conquistaron los judíos. El mismo lugar por el que los judíos entraron en la tierra prometida y conquistaron la primera de las ciudades de la tierra prometida, que fue Jericó. Ese mismo lugar fue elegido por Jesús para bautizarse. Y a pocos cientos de metros, tal vez algún kilómetro, en Jericó, en la ciudad, a la salida, ha querido encontrarse con Bartimeo. Antes de entregar su vida en la cruz por él, ha querido decirle, tu vida vale sentido y yo he venido para que tengas vida, para que tengas vista. Al momento recobró la vista porque Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y lo seguía por el camino. Señor, que recobre la vista. Señor, que te vea. Señor, que aprenda a amar. Que aprenda a vivir la vida que me ha regalado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchas gracias un día más a todos por vuestra presencia y por vuestra oración. Que paséis un feliz domingo y hasta mañana, si Dios quiere.